¡Alma Fuerte! ¡Alma Fuerte! ¡Alma Fuerte! ¡Alma Fuerte! Muchas gracias a la autoridad del local, el sótano. De este lado la señora, los muchachos de la roca de la... ¡Así nos vamos! ¡Vamos Che! ¡Porque deja! ¡Eh! ¡Tus sueños se desperdicien! ¡Si no sos vos! ¡Tristecidad! ¡Si no sos vos! ¡Será muy triste! ¡Porque! ¡Fansiabra! ¡Si ser uno es ganar! ¡Porque engañarse y mentirse! ¡Semos! ¡Lomas! ¡Y al mundo salvarás! ¡Aunque muchos te lo hagan triste! ¡Es! sigámosnos o más acá prometiéndome que lo entendiste digamos fue si al mando mal cumple sus sueños quien resiste yo sé dirás muy duro es aguantar mas quien aguanta es el que existe si aquel se va no llores ni mires atrás aunque hay muchos lo que es difícil mami amuche ¡Gracias! 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 Yo sé, dirás, muy duro es aguantar, más que me acuerdes el que existe. ¿Por qué, cual ser, si ser uno es ganar? ¿Por qué engañarse y mentirse? Si aquel se va, no llores ni mires atrás. La vida es frusca y su libre. ¡Vamos Che! ¡Vamos Che! ¡Vamos Che! ¡Gracias! Muchas gracias, señores. Muy buenos. Muchas gracias por todos. ¡Gracias! ¡Gracias!